En un masivo acto donde estuvieron presentes altos dirigentes del PLD, reformistas y extraformistas, el partido del senador Amable Aristicastro proclamó al presidente Danilo Medina como su candidato. El partido liberal reformista afirmó que la victoria en mayo está asegurada con Medina. No podemos dominicanos y dominicanos jamás, jamás cambiar al presidente Danilo Medina cuando solo en el Ministerio de Obras Públicas se han construido más de 400 obras en favor del desarrollo de la República Dominicana. El mandatario agradeció el apoyo. Pero ahora yo le aseguro Amable que se vaya tranquilo porque a partir de hoy se acabó de estar en la oposición porque nosotros le aseguramos que vamos a ganar de nuevo la presidencia de la República. Danilo Medina señaló que con Amable no hay dudas de que ganará en la provincia de la Alta Gracia. Hoy yo de aquí me voy tranquilo porque sé que mi retaguardia está protegida por Amable Aristicastro allá en la provincia de la Alta Gracia. Medina felicitó al senador Amable Aristicastro y a toda la dirigencia de su organización por haberlo escogido como su candidato a la presidencia de la República y les prometió no defraudarlos. Para Super Noticias, Mariluz Núñez.